20 horas 34 minutos, atención porque hay mucha tormenta y viento a estas horas en San José de Mayo, República Oriental del Uruguay, a estar prevenido. Estaba pensando si suspender Matías a la tarde, pero yo dije no, seguir para adelante, así que bueno, vamos a ir rumbo hasta las 21 y 31 o 21 y 30, a no ser que aquí la gente del Liceo Departamental me avise que van a cerrar, pero si no cierra vamos a ir más o menos hasta las 21 y 30 aproximadamente. Bien, como dije en el bloque anterior, vamos a hablar sobre algo que pasó ayer, que fue el fallecimiento de la señora Luisa Cuesta, referente de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Vamos a ver este video cuánto dura, este video de esta boca mía dura casi 20 minutos y lo vamos a dejar para el cierre del espacio Matías a la tarde. Bien, ahora vamos a leer un poco de la diferente fuente de medio de comunicación y empezamos con el diario El País, que dice lo siguiente. Falleció Luisa Cuesta, referente de los derechos humanos en el Uruguay. Cuesta fue una de las principales activitas de agrupaciones dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en ditadura. Su hijo, Nevio Melo Cuesta, fue detenido y desaparecido en Buenos Aires en el año 1976. Este miércoles falleció la militante por los derechos humanos Luisa Cuesta, a los 98 años, confirmaron fuentes políticas a el país. Cuesta encabezó la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que se apoyó para buscar a su hijo, Nevio Melo Cuesta, quien fue apresado en Buenos Aires en 1976, durante la dictadura uruguaya. Hasta el día de hoy, continúa desaparecido. En 1977, Cuesta se exilió con su familia en Holanda, donde vivió en un pueblo alejado de la capital, junto con otros refugiados argentinos, uruguayos y chilenos. En 1985, con el retorno de la democracia, volvió al país de forma definitiva. En 2012, Cuesta fue declarada ciudadana ilustre por la Intendencia de Montevideo y un año después, la Universidad de la República le otorgó el doctor Honor y Causa por su aporte a la lucha por los derechos humanos. En 2015, se inauguró en su honor un centro cívico en el barrio Casavalle, que lleva su nombre y continúa activo. Ese mismo año, Cuesta debió ser internada tras sufrir un accidente cerebrovascular y, por tanto, no pudo participar de la edición 20 de la Marcha del Silencio, de la que era símbolo y la que solía encabezar todos los años. En una entrevista radial con Rayo Centenario, en 2003, Cuesta sintetizó que la movía. No es que queremos volver al pasado o que no queremos dejar el pasado. Sí, lo que queremos dejar, pero con la verdad y con la justicia, con que una buena vez reconozcan lo que pasó en el país. Muy bien. Pasaremos a la fuente de Ecos, Ecos.la barra Uruguay, que dice lo siguiente. Luis Acuesta, una luchadora, en sus propias palabras. Mi esfuerzo está dado de los jóvenes, lo que recordamos, pero también los que están hoy, dijo en una entrevista a Rayo Nacional en 2013. Pasó 42 de sus 98 años intentando revelar la verdad sobre su hijo. Luis Acuesta, fallecida este miércoles en la noche, se transformó en un símbolo de la lucha de los familiares de detenidos y desaparecidos, del cual fue fundadora. Ella, en vez de verse como tal, era una mujer sencilla que solo buscaba arrojar luz sobre la oscuridad para que no se repitiera, repitiera. Así se encargó de dejarlo claro en sus propias palabras. No hay odio en nosotros, en nosotros lo que hay es recuerdo, recuerdo y un no vamos a olvidar. Hay historia de por medio y hay historia que queremos dejar. Queremos dejar el recuerdo de lo que pasó para que no se repita. Ese es el nunca más nuestro. Rayo Centenario 2003. A mí me parecía que el caso nuestro no era político, era humano. Siempre tuve ese concepto. Es política la desaparición de los compañeros. De todos, ¿no? Pero es humano con respeto a nosotros. Yo, a pesar de que puedo tener mi inclinación política y la quiero tener, cuando hago un pedido por ellos, lo hago como ser humano, como humanos que no fueron respetados nada más. En la investigación histórica Detenidos Desaparecido 2005. Yo tengo su retrato, referencia a su hijo, en mi dormitorio. Dos por tres aparece. En todas mis historias siempre está. Empezó a hacer cuentos y siempre interviene por alguna razón. Llega un momento en que ya no pensás que estás vivo. Quisiera saber la verdad porque para mí es la mayor de las justicias. Y lo digo siempre. No me voy a poner triste porque hayan puesto presos a los milicos. Pero tampoco me causa alegría. Ningún preso me da alegría. Sea el que sea, un preso me parece una vida perdida. En el libro, viejos son los trapos de Raúl Ronsomni y Mauricio Rodríguez 2009. ¿Y qué querés? Si el nuevo presidente no quiere ni que se hable de la ley de caducidad ni de los que están desaparecidos. Cuando llegó el nuevo presidente, José Mujica no quiso hacer nada. Porque para él estaban mejor los milicos que los desaparecidos. Me hizo agarrar unas gravietas. Pareciera que están de acuerdo entre ellos. Se acomodan. No sabe por qué ni cómo. Vaivenes.wordpress.2011 Yo pienso que todo mi esfuerzo está dado en los jóvenes. Por los nuestros, los que queremos y recordamos. Pero también por los que están hoy. Nosotros no queremos que en este país haya más dictaduras. Y que nunca más haya desaparición forzada. Ni represión, ni tortura. Eso es a lo que aspiramos, lo que seguimos en esta lucha. En Radio Nacional 2012. Yo tengo muy claro lo que nosotros vamos a hacer. Seguir en la lucha. Seguir en la lucha hasta que todo sea aclarado y tengamos toda la verdad. Para mí la importancia de esto es la verdad de principio a fin. En TNU 2013. Muy bien. Sin velatorio. En un comunicado difundido por la familia de Luisa Cuesta. Se indica que tal como era su deseo. No se realizará velatorio. Se la enterará en los términos austeros. Que han pautado su trayectoria de vida. Se hará una reunión este viernes a las 10 horas. En la Plaza de los... En la Plaza de los Mártires de Chicago. Primero de Mayo. Frente al Palacio Legislativo. De ahí partirán a las 11 y 30 rumbo al Cementerio del Norte. Muy bien. Bueno. Ya leímos esto. Vamos a leer algunas repercusiones. Por ejemplo... Bueno. El observador dice... Murió la Tibita por los derechos humanos. Luisa Cuesta. Rayo Montecarlo tituló... Este viernes serán inhumados los retos de Luisa Cuesta. Subrayado. A los 98 años falleció Luisa Cuesta. Referente de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y el diario Paik Leymor recién falleció Luisa Cuesta. Referente de los derechos humanos en Uruguay. Bueno. Algunas declaraciones de diferentes referentes. Por ejemplo... Manini Ríos reflexionó sobre la muerte de Luisa Cuesta. Manini Ríos reflexionó sobre la muerte de Luisa Cuesta. Fuente Tele12.com El comandante en jefe del ejército fue consultado esta mañana sobre el fallecimiento de la referente en la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura militar. Yo con ella no había tenido trato personal. La conocía como persona pública. La reflexión que cabe ante la muerte que en definitiva es inesorable. Ella es una persona que tuvo un protagonismo en una etapa muy particular de nuestra historia. Que viene después de un periodo traumático que nos tocó vivir a los uruguayos. Simplemente es una reflexión serena y el dolor que nos cabe a todos siempre que se producen este tipo de acontecimientos. El recuerdo de Oscar Urtazún sobre Luisa Cuesta. Está bien de la página de Tele12.com El recuerdo de Oscar Urtazún sobre Luisa Cuesta. Él dijo... O sea, Urtazún dijo que tenía un corazón de oro. Era un ejemplo. Era porfiada, dura y tierna. Muy emocionado el miembro de familiares. Contó cómo era su vínculo con Cuesta y reivindicó su lucha. Oscar Urtazún y Luisa Cuesta fueron compañeros en la lucha por la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura militar a través de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Urtazún, que considera a Cuesta como su segunda madre, habló tras el fallecimiento de la mujer que fue referente de esta causa. Era una de las tantas luchadoras que tuvimos dentro del movimiento de familiares buscando a sus hijos. Pero era inquebrantable. Era impresionante. Tan chiquita como firme, como dura, era puro corazón, dijo. Sobre su vínculo personal, dijo, era mi segunda madre y nos peleábamos porque yo soy vasco y ella era más vaca que yo. Pero terminábamos abrazándonos siempre. También relató una anécdota. Viajamos juntos. Por ejemplo, fuimos a Chile. Ahí recibimos una andanada de gases lacrimógenos en una manifestación y ella no se movió porque pensó que era una ambulancia. Por más que el hijo era político, ella era una ama de casa, una trabajadora, una luchadora por la vida. Cuando se mete en el ambiente que la búsqueda, por más que nosotros realizamos la parte de la moral, de compromisos, sabemos que estábamos en un mar político, que estábamos contaminados constantemente desde todos los ángulos. Ella no entendía todo ese entramado. A veces nos pedía alguna línea de entendimiento de lo que se estaba trabajando porque estábamos rodeados de política, contó Urtazún. Muy bien. Recuerdo de Urtazún. Vamos a ver si hay otro referente. Federico Leich. No, no, nada que ver. Periodismo. Estamos al aire. Por eso puse la luz roja. Tienes que esperar afuera. Cuando está la luz roja hay que esperar afuera. Bueno, seguimos. Vamos con Mario Carrero sobre Luis Acuesta. El compromiso no caduca. El compromiso no caduca, dijo Larbano y Carrero. La declaración de Larbano y Carrero dura casi 10 minutos. La vamos a dejar, al igual que está Boca y Mía, de Canal 12. Dentro de un ratito lo vamos a compartir. Este, y bien, vamos a ver si algún otro referente dijo algo. El comité israelí también dio un comunicado que dice lo siguiente. Ya estamos entrando. Este, vamos a esperar un poquito. Comité Central Israelista del Uruguay Ante el fallecimiento de Luis Acuesta El comité central israelista del Uruguay en representación de la colectividad judía uruguaya expresa sentidas condolencia por el fallecimiento de Luis Acuesta quien fiel a sus principios entregó su causa a la memoria, la verdad y la justicia. Este es el comunicado corto que dejó y vamos a cerrar vamos a cerrar esta primera parte con la familia de Luis Acuesta convoca a acompañar sus retos desde la Plaza Mártires de Chicago. El viernes serán enterados los restos de Luis Acuesta madre de Nevio Melo militante detenido desaparecido. Un comunicado de la familia informa que no habrá velatorio y convoca a una reunión en la Plaza Mártires de Chicago frente al Palacio Legislativo a las 10 de la mañana partiendo a las 11 y 30 al cementerio del norte. La familia de Luis Acuesta emitió un comunicado donde informa que no se realizará el velatorio de sus restos respetando estrictamente los deseos que ella siempre manifestó pero que son conscientes de todos quienes le acompañaron a lo largo de la militancia por los derechos humanos. La búsqueda de verdad, justicia y lucha contra la impunidad sin los cuales no hubiera sido posible sostener hasta el día de hoy. La causa que ella abrazó con pasión por todos y cada uno de los desaparecidos que no que nos han sido arrebatados por el autoritarismo y la cobardía de los poderes de hoy y de siempre. Es por eso que comunica que se reunirán a las 10 horas del 23 de noviembre en la Plaza de los Mártires de Chicago en General Flores y Yatay frente al Palacio Legislativo para partir sobre las 11 y 30 horas hacia el cementerio del norte. Han sido múltiples y constante las expresiones de solidaridad y apoyo recibidos desde el primer momento que queremos fraternalmente agradecer dice el comunicado firmado por su familia por su familia. Vamos a ver el comunicado familia para ver si lo podemos cerrar bueno es parecido a lo que leímos recién en la página de Caras y Caretas bueno esta es la primera parte la segunda parte es una grabación del programa de esta boca mía que lo vamos a escuchar después que terminemos de Matías a la tarde y también a las declaraciones de Mario Carrero de bueno integrante de la Barnoy Carrero bien 20 y 53 minutos un minuto de silencio y vamos a escuchar después de ese minuto de silencio más música porque seguimos con más Matías a la tarde vamos arriba vamos a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar